Tengo el trauma, tengo mucho tí nervioso, tengo mucho tí nervioso, entonces... ¿Algo tosca? Claro, hay letras que yo no puedo mencionar porque me producen, etc. ¿Tiene un problema con la R? Interrumpa la sarrae, sí, sí, sí. ¿Cómo? Abrá saripiri, trummba la sarrae. Y prisi, lo que pasa es que si tú me haces, si yo estoy atento a esas letras y... Igual a la R. Interrumpa la sarrae, prisi, tengo el antídoto mío es repetir la letra... ¿Qué pasa si te digo R? Y prasarae, trummba la sarrae, trummba la sarrae, prasarae, prasarae, prasarae. Yo repito así. Y trra, prasarae. Rodrigo, Rodrigo. Trummba la sarrae, prasarae, tris, razae. Todo eso, razae. Pero para, que no entiendan. ¿Qué te pasa con la R? Es con, interrumpa la sarrae. ¿Qué te pasa? Cuando tú eras chico pasabas la tiza por la pizarra, ¿te acuerdas? ¡Sí! Ah, se para... Es más o menos... Está bien.